Cuando veo Señor, lo inmenso del mar, bajo el cielo azul y lo profundo que es Te pongo a meditar, que grande es tu amor, y las maravillas de tu creación Los cielos te alaban, y la tierra es Señor, el mar con su bramido, te da gracias también Los cielos te alaban, y la tierra es Señor, el mar con su bramido, te da gracias también Claro, en el salvo 150, en el versículo 6 dice, que todo lo que respira alabia al Señor Cuando veo Señor, la grandeza de tu poder, que en todo lo que hiciste, se refleja tu amor Eres el arquitecto, de mi vida también, tú la formaste, a tu imagen y semejanza Los cielos te alaban, y la tierra es Señor, el mar con su bramido, te da gracias también Los cielos te alaban, y la tierra es Señor, el mar con su bramido, te da gracias también Oh aleluya, alabemos al rey